contienen casi la misma cantidad de calorías, dijo la nutrióloga Chelsea Ammer en una entrevista. Sin embargo, la pizza contiene una dosis de proteínas mucho más grande que te mantendrá lleno y aumentará la saciedad durante toda la mañana. Eso puede parecer contradictorio cuando se considera que la pizza no es exactamente un alimento saludable, pero de acuerdo con Ammer, una porción de pizza contiene más grasa y mucho menos azúcar que la mayoría de los cereales, por lo que no experimentarás un rápido desplome del azúcar. Básicamente es una forma más equilibrada de comenzar el día que con un plato de cereal. Claro que hay cereales en el mercado que son más saludables que una rebanada de pizza, pero la mayoría de los que tienen un personaje de dibujos animados en el frente de la caja no son parte de un desayuno equilibrado. Solo ten en cuenta que si bien la pizza puede ser más baja en azúcar y más rica en proteína que tu cereal favorito, puede ser muy alta en grasa y sal, por lo tanto, es probable que sea mejor guardar este desayuno de campeones para cuando no tengas otra opción y elijas un desayuno más saludable en las mañanas, es decir, de un cereal dulce y una pizza, cómete la pizza, pero de los dos, mejor otro desayuno más saludable. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Son las cuatro, con un minuto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran cliente. La transformación de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio. Vamos a platicar el día de hoy con diversos temas de alto relevo en el mundo económico de nuestro país. A este cierre de mes número 8. Agosto se termina. Y vamos a comentar bastante puntos contextuales. Y bueno, pues empezamos por decirle que estamos transmitiendo a través de 1300 AM, al igual que por internet en el fanpage de Facebook de nuestra estación, Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Y por supuesto también en el de Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy, como le digo, vamos a platicar de estos diversos indicadores y contextos, elementos que nutren la economía al cierre de este año. Y el razonamiento de esto está sustentado en que, pues básicamente, se continúa hablando de manera recurrente en el asunto de la recesión. Y de si ya estamos en recesión y que si los temores de una recesión. Y los indicadores siguen dando de sí, pues un cierto sesgo positivo. Si usted quiere llamarlo mediocre, casi nulo, pues órale. Pero al final del día es arriba de cero. Y arriba de cero, pues no es recesión. Entonces, es un tema complejo y que, bueno, buscaremos exponer de otras formas. Ahora bien, cabe mencionar, y para mí es imperioso citar, esto no tiene nada que ver con validar o no validar al gobierno actual. Es un tema de la situación económica, únicamente. Nada absolutamente que ver con validar o con invalidar al gobierno. El punto en concreto es destacar datos que nos permitan tomar muchas mejores decisiones. Sobre todo, que como agentes económicos y el destinatario común de un programa como este es el empresario, pues su tarea precisamente es tomar decisiones. Y esas decisiones se toman en parte, dentro de otros razonamientos tomados en cuenta, en parte con la información macroeconómica como la que vamos a exponer a continuación. Y bueno, arranco. ¿Qué es de las publicaciones más relevantes recientes? El IGRESE y el IGREMSE. Y estos acrónimos que usamos, este, medio raros, ¿no? El índice global de personal y remuneraciones de los sectores económicos. ¿Qué es? Calcula un índice global de personal en estos sectores económicos, un índice de remuneraciones, la percepción que se lleva a la bolsa del trabajador, y un índice de remuneraciones medias, o sea, una tendencia promedio, ¿sí? El índice tiene una meta 100 puntos base, ¿no? O sea, arriba de 100 está bien, abajo de 100 está mal, como resumen supersimplista. Y su movilidad puede ser hacia arriba o hacia abajo, acercándose al 100 o superando el 100, ¿no? El IGREMSE, el de personal ocupado, efectivamente contratado en los subsectores económicos, subió 0.2% en el mes de julio y subió 1.3% anual para llegar a 107.7 puntos. Entonces, buen mes, un año, pues, dentro de lo que crece México, un poco más de 1%, y, este, pues, arriba de 100. Quizá demasiado pegado al 100, 107.3 unidades, 107.7, pero arriba de 100, no es recesivo. ¿Está bien? No, lo podemos juzgar con otras formas. O sea, México da para crecer mucho más, su población económicamente activa, tener mejor alcance de posicionamiento laboral, etcétera, pero con lo que hay es eso. Y el dato da, este, concretamente al rubro, pues, de estar arriba de los 100 unidades. El IGREMSE, remuneraciones del personal en estos subsectores económicos, baja una décima o 0.10% en el mes de julio, este, perdón, el mes de junio, estamos hablando de junio, un año atrás sube 1.8% y cierra en 117.3 puntos. O sea, las remuneraciones sí vienen mejorando. Son las remuneraciones, no es la capacidad adquisitiva. Sí, ya sé que la inflación ha sido ardua y que las ocho columnas, cuando hablan de inflación, dicen en los medios, ¡ay, ya se acabó la capacidad adquisitiva de los trabajadores con las alzas del salario mínimo! Bueno, no es cierto eso, pero lo cierto es que sí ha habido afectación. Entonces, las remuneraciones sí se han elevado. La capacidad adquisitiva se ha contenido, se ha contraído incluso. Pero, bueno, por lo pronto, el dato concreto es que sí ha habido una mejora en las remuneraciones y estamos 17 puntos arriba de la base cero, ¿no?, del 100. O sea, 117.3 unidades. Y el IGREMSE, que es el índice de las remuneraciones medias, o sea, un promedio de los empleados en sus sectores económicos, baja .2% en junio, sube .5% anualizado, poco, y cierra en 109.1 unidades. Entonces, vayamos paso por paso. Mal mes, año, pues, a media tabla positivo, o sea, medio crón, la verdad, porque, bueno, ahorita voy a por el porqué, y el dato por arriba de los 100 puntos, en 109.1 unidades. ¿Por qué esta media tabla o esta posición medio mediocre? Bueno, pensemos en la siguiente perspectiva. Los salarios que se han aumentado con AINCO han sido los salarios mínimos, desde el fronterizo del 1 de enero de 2019 a 100%, y luego, pues, ya como un promedio de 17%, 15% en los siguientes años, tanto a nivel nacional como aquí. Teniendo ahorita casi 261 pesos diarios en salario mínimo en Ciudad Juárez, y 173 y fracción en el resto país. Meta de CONASAMI es que este enero de 2023 y enero de 2024 lo aumenten suficiente al resto país para llegar precisamente a los 261. Incluso hablan más, si no me equivoco, que están como en 320. Está cañón que le suban 130 pesos al salario mínimo de golpe, pero, pues, no es el 100% de la frontera. Y con este rollo que traen de mala interpretación, de que el salario mínimo no afecta a la inflación, cosa que es falsa, sí la afecta, quizá muy poco, pero la afecta, pues, básicamente, sí podría darse el aumento a 320. Y aquí también, pero aquí ya nada más serían, pues, ¿qué? 60 pesos, ¿no? Bueno, lo evaluaríamos. Lo cierto es que esa es la perspectiva de las personas que ingresan los salarios más bajos. Los salarios más altos no han aumentado tanto, y entonces, cuando se hace el promedio, el aumento es menor. O sea, subieron fuertes los salarios bajos, pero subieron bajos los salarios altos. Por eso sube anualizado 0.5%. Es media tabla, podemos decir medio mediocre. Ciertamente, los salarios más altos, los ejecutivos, etc., pues, quizá no tienen mérito de un aumento tan radical, aún ante el escenario inflacionario, porque ya estaban sobradamente altos en algunos aspectos, o algunas métricas. Pero los medios son la parte importante, porque la mayor parte de la población está en los salarios medios, no en los salarios ni más bajos ni más altos, sobre todo en zonas manufactureras como Juárez, los salarios de los obreros ya están por encima de los salarios mínimos. Incluso ahorita se discute si lo elevan hasta 20%, independientemente de la decisión del movimiento de salario mínimo a nivel nacional, en la maquila, ¿no? Pero el punto es que, pues, bueno, el salario promedio, la remuneración promedio, que además remuneración tiene una conceptualización plena que va a la parte salario, bonos, primas, comisiones, etc., etc., ¿no? Y entonces, bueno, en esa tesitura la movilidad tiende a notarse estancada. Ese es el punto adjetivo que quiero señalar para este IGREMCE de salarios medios específicamente. En términos de recuperación, esto sí es destacable. El IGPOSE, personal ocupado, todavía no llega, pues, yo creo que una, o sea, le faltan tres cuartas partes de recuperación, ¿cómo podemos clasificarlo? Así, así, estamos, sí, como a dos terceras partes de la recuperación de datos prepandémicos, pero además desde enero de 2019 viene bajando, que es cuando el Comité de Fechado de Siglos Económicos, bueno, ellos dicen, creo que en abril empieza el ciclo recesivo de México. Entonces, o sea, sí viene recuperándose respecto a pandemia, pero todavía lejos, lejos, lejos de un escenario, pues, idóneo, ¿no? Bueno, ni siquiera idóneo, porque 2019 no era idóneo, simplemente estaba más o menos bien. Remuneraciones también se recupera a datos prepandémicos, básicamente a datos prepandémicos de febrero 2020, pero también viene desde que es junio 2019 el pico máximo al que se había llegado. Entonces, ni siquiera hemos recuperado ese nivel. Y si vamos a los medios, los medios sí ya traen datos por encima de la prepandemia y de los históricos máximos que se habían logrado. Incluso se habían logrado en 2021 y 2022 dos hitos fuertes, más o menos que fue en diciembre de 2020 y en mayo, en abril de 2022, logramos hitos importantes en el crecimiento de salarios medios. Pero vuelve a menguar. Y esa inestabilidad es la cosa que complica las cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el punto de este indicador que nos habla de un contexto donde hay, pues, inestabilidad y no plena recuperación como se quisiera. Tengo que hacer corte, regreso en segundos. No se vaya, siguen solo. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 13 minutos. Hola, ¿sabes quién dejan nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos piden para no enfermarnos y a juzgar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero. También el transporte público y la distribución de alimentos medicamentos y otros bienes. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. Por corrupción se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública. Atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Cuarto informe. Gobierno de México. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad. La inclusión y la diversidad. La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita a la decimosegunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto. Consulta las bases en el sitio diputados.gov.mx-sesor. Cámara de Diputados. Sexagésima quinta legislatura. Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se atendía a los pequeños productores. Ahora estamos apoyando a dos millones de ejidatarios y de pequeños propietarios con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos y vamos a dejar 100.000 hectáreas de riego. Hechos, no palabras. Cuarto informe, Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues seguimos con estos indicadores de relieve. Otro indicador de industria minero metalúrgica. Este es en la calle La Amargura, es muy similar al de la construcción. Tenemos un escenario de recuperación en algunos rubros como el oro, no, el oro cual. Bajó 0.9% anualizado la producción de oro. En Chihuahua bajó 21%, ¿no? Impresionante. Plata subió 3%, plomo subió 3.1%, cobre subió 1.7%, zinc subió 3.2%, el coque subió 33.1%, importante, el fierro 21.7%, la azufre 30.1%, la florita 0.9%. Y en ese sentido, el aglomerado, el indicador aglomerado de la industria minero metalúrgica baja 0.8% en el mes de junio de 2022 y vea su triste historia. Viene bajando desde enero de 2017. Llega un piso, se empezó a recuperar por ahí de diciembre de 2019, noviembre de 2019, diciembre de 2019. Llega la pandemia y lo tumba al suelo, como a todos los subsectores. Y de ahí se recupera fuerte, incluso indicadores similares a los de 2018 que andaba ya más hacia el 100% de su escenario de producción base. Y vuelve a caer y se inestabiliza. Y meses buenos y meses malos y sube y baja y sube y baja y ahorita va de bajada de nueva cuenta ya durante varios meses continuos. También la industria minero metalúrgica con problemas. Claro, subsectorialmente puede tener tinos positivos. El coque y el azufre va bien, ¿no? Seguramente hay buena demanda y hay un escenario idóneo para su movilización. En lo que va del año, el azufre es el que lidera con una variación porcentual de 83%. El oro 3.7 positivo, el 10 o 3%, el plomo 2.7, el sin 2.3 y en general la industria ha crecido 1.9 de nueva cuenta, pues igual o peor que crecimiento producto interno bruto. Y así las cosas realmente vemos que es en general su variación porcentual anual. Los años, a partir de la reactivación económica pospandemia, o sea, desde julio de, sí, fue junio, fue junio de 2020, indicadores positivos después de enorme cantidad de meses, tres años de meses de indicadores negativos. Pero ha habido veces muy fuertes y meses muy bajos y entonces esa ondulación lleva a que la tendencia gráfica sea casi plana a través de los años. No es una industria que esté sólida y de la cual podamos señalar que tenemos un soporte importante en nuestra economía. Ahora, se critica mucho la minería. Digo, no se permitió poner la mina esta de Samalayuca. Genera afectación ambiental, por supuesto. Genera fallecimientos, pues ve lo que pasaba hace poquito, desgraciadamente, en Coahuila, ¿no? Y hace varios años, y en fin. El asunto es que usted voltea a ver cualquier cosa que le rodee, el asfalto de la calle, su automóvil, su motocicleta, en su casa, su computadora, sus medicinas. Una cantidad enorme de los productos que consumimos tienen un origen mineral. Entonces, sí, saludemos al planeta que ya no haya minas, está bien, pero tampoco va a haber productos, nada, ni servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, no podemos pedir que desaparezca la minería, podemos pedir que se modifique, que se mejore, que se disminuya el riesgo y el impacto ambiental, pero pedir su eliminación, pues es básicamente pedir la eliminación de la humanidad, ¿no? Y eso, pues está completamente fuera de lugar. Y sí, porque al final del día, pues no sabría, no se daría la producción alimenticia al nivel que se da, no se daría la producción de medicinas al nivel que se da, y pues ahí está el acabose, ¿no? En fin, otro de los indicadores destacables de Inegi es el de defunciones fetales registradas en México en 2021, y esto en el marco de las discusiones de las legislaciones de aborto, ¿no? De si debe despenalizarse o no, o incluso, pues no incentivarse, ¿verdad? Pero sí incidir en el aborto. En el año 2021 se registran, según datos oficiales, 23.000 muertes fetales, correspondientes a una tasa nacional de 6.7% por cada 10.000, perdón, de 6.7 fallecimientos por cada 10.000 mujeres en edad fértil. 83.5% de estas muertes ocurrientes del parto, 15.3% durante el parto, y 1.2% sin especificación. También podría sumarse al 83.5%, o sea, la gran mayoría, casi 85% antes del parto. Según sexo del feto, 12.018 muertes fetales, 52.3% era masculino, 8.902 era femenino. 9% sin casos especificados, y aquí sí cabe el dato de no especificado, porque puede ser un feto de, pues antes de 12 semanas, y quizá todavía no tiene una identidad, ¿no? El tema interesante en la tasa de defunciones fetales por cada 10.000 habitantes es que viene a la baja. Desde 2012, que se daba 1.2, 1.95 de tasa, es un por ciento, por cada 10.000 habitantes, hoy en día estamos en 1.44, pero cada año ha venido bajando varias décimas. De 2012 a 2013, cuatro décimas. Del 13 al 14, tres décimas. Del 14 al 15, una décima. Y al contrario que pensar de un reforzamiento del Estado de Derecho en función de que se castigue a las personas que abortan, si es el caso concreto, porque este es fallecimiento fetal, o sea, sin saber si es aborto o no, pues sucede que tienden a la baja, ¿no? Estas de, de, este, tasas. Al contrario, las resoluciones de la Corte han ido dando validez al aborto. Entonces, si esta tasa completa de aborto, de, de funciones fetales, la dividimos entre situaciones médicas o naturales, si les quiere llamar, o abortos, o sea, dos clasificaciones, de los dos lados hay mejora. En función de que menos gente aborta, porque hay más libertad, podría asumirlo, es meramente una especulación. Y dos, hay avance tecnológico, hay avance médico, y hay menos defunciones fetales. Esa es la, la perspectiva que pudiera tenerse. Las entidades donde hay más tendencia de, de, de esta, este, tasa de defunción es en Durango, San Luis, Aguas Calientes, Guanajuato, el Estado de México, y Yucatán. Chihuahua está en un segundo nivel, junto con Baja Norte, bueno, Baja California, Sonora, Chihuahua, este, Nayarit, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Colima, serían los siguientes niveles. Y ya el resto de entidades con muchas menos incidencias en ello. Y curioso, ¿no? porque son los estados, digo, no sé, fuera de los, de Chiapas y de Puebla, hasta Morelos los podría excluir, los estados hacia arriba, tenderían a tener una cierta flexibilización de esas normas en algunos casos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es el servicio, la Secretaría de Salud, la principal, este, entidad, o sea, los hospitales públicos, así como los hospitales generales, donde ocurren estas defunciones, luego el IMSS y luego unidades médicas privadas. Pero los números, pues realmente no están siendo exuberantes, o sea, digo, 23 mil muertes fetales, incluye situaciones médicas e incluye abortos. Entonces, el tema, pues puede disputarse hacia una estructura diversa, ¿no? Y bueno, pues aquí hay algunos, este, clasificaciones que son por factores maternos y complicaciones de embarazo, trastornos originados en periodo perinatal, trastornos de duración de gestación y crecimiento fetal, trastornos respiratorios y cardiovasculares, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías y otras causas no especificadas. En fin, lo cierto es que aparentemente esto va, pues, tenía un dato de mejoría, pudiera decirse, disminuyendo la incidencia de estas defunciones y de nuevo, sea porque hay más libertad en el aborto, eventualmente más conocimiento, ojalá que eso fuera efectivo y dos, más avance tecnológico y medicina, pues disminuye la defunción fetal. Y, bueno, pues aquí viene otra encuesta, esta es muy amplia, la encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en los hogares, también un tema sociodemográfico, fundamentalmente, pero yo prefiero, Arturo, nos vamos a un corte mejor y regresando para profundizar todo el segmento. ¿Va? ¿Arturo? ¿Vamos a corte? Va. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con 27 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta. El amor. No. El acero. No. Una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la Constitución Infantil y Juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conocer los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Para apoyar verdaderamente a nuestros niños y jóvenes teníamos que cambiar la manera de hacer. Por eso, unidos nos encargamos de hacerlo como nunca antes y apoyarlos con becas, nutrición y espacios más dignos para que hagan deporte. Creamos la Cruzada por la Educación para que entre todos ayudemos a mejorar sus escuelas. Con las becas de acceso a la universidad hoy cientos de jóvenes no tendrán que preocuparse por pagar su primer semestre en la universidad. Falta mucho por hacer pero trabajando en equipo unidos y sin descanso vamos a lograr la transformación de Juárez. Cruz Pérez Cuellar primer informe transformando unidos. Noticias Entretenimiento Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político y deportivo Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Hablada Número 1 En la Frontera Empresa líder en comunicación solicita responsable de cobranza auxiliar administrativo experiencia mínima de dos años preparatoria terminada disponibilidad de horario conocimiento de Excel mandar currículum a contratacionesradiorama arroba gmail punto com o traer currículum a Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero Continuamos en Solo Negocios Radio Seguimos aquí en Solo Negocios Radio y ahora sí nos vamos a esta encuesta nacional de dinámica de relaciones en los hogares y se señala en México el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida está gruesísimo este dato la violencia psicológica es la mayor prevalencia 51.6% violencia sexual 49.7% altísima en el ámbito comunitario donde viven mayor violencia 45.6% 45.6% y seguido de la relación en pareja 39.9% entonces temas súper sensibles en términos de dinámica de relaciones y sobre todo en contra de la mujer ¿no? un escenario de discriminación que por ejemplo me lo extrapolo a norma 35 de la Secretaría de Trabajo relaciones laborales y la obligación del patrón de hacer el ejercicio de riesgos psicosociales yo hago la encuesta me sale la incidencia de que algunas de las mujeres que trabajan en la empresa tienen alguna problemática que puede inferirse de este tipo de temas como violencia en el hogar tengo que dirigirlo a las autoridades tanto por la empresa en función de la productividad esperada de esa persona que sojuzgada por la violencia no va a ser productiva o va a tener limitaciones como por su bienestar por eso la relevancia de ese tipo de normas entre octubre de 2020 y octubre de 2021 el 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó al menos una situación de violencia destaca la violencia psicológica como la más alta 29.4% violencia sexual 23.3% violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario 22.4% después el laboral 20.8% y ustedes con las bromas esas ridículas de las cosquillas no no dan risa el 41.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia en la infancia o sea imagínese casi el 50% la principal persona agresora fue un tío o una tía de octubre de 2020 a octubre de 2021 el 14.6% de las mujeres de 60 años y más experimentó algún incidente de violencia mientras que 41.5% de las mujeres con algún tipo de discapacidad experimentó algún incidente de violencia o sea persisten los datos quizá baja la incidencia cuando una mujer se convierte en adulto mayor pero persiste altísima siendo una persona con discapacidades y es absurdo son las partes más vulnerables los grupos poblacionales junto con los niños en fin alrededor del 5.2% de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el ámbito familiar la cifra ascendió 8.5% eso es algo que llegué a escucharle incluso creo que ayer estuvo aquí la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua cuando se presentó ante grupos empresariales llegó a comentar el punto que había una elevación importante de las denuncias de violencia en los hogares precisamente alrededor de las cuarentenas y pues por supuesto que desde el principio se discutió que las cuarentenas iban a provocar conflictos emocionales y pues ahí está una muestra y poco hay de políticas públicas para atacar estas indicadores que al parecer para colmo aumentan en 2016 era el 66.1% de las mujeres habían declarado de 15 años y más que a lo largo de su vida hubieran tenido violencia de algún tipo en 2021 70.1% o sea no estamos mejorando como sociedad en esos cuatro años al menos 5 violencia psicológica 49% en el 2016 51.6% en el 2021 violencia física 34% en el 2016 34.7% en el 2021 violencia sexual 41.3% en el 2016 49.7% en el 2021 y sólo la económica patrimonial y o de discriminación baja de 2016 en el 29% a 27.4% en el 2021 quizá porque con cierto acceso a estudios las generaciones más recientes que van empezando a graduarse pueden ir compensando esta situación pero es absurdo que pase esto a nivel subnacional la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida ha ocurrido más en el Estado de México 78.7% Ciudad de México 76.2% Querétaro 75.2% ojo con los de menos prevalencia Tamaulipas 61.2% y tenemos quemado Tamaulipas por ser un estado violento en términos del narcotráfico y cosas de ese tipo pues así como que no debería de cuadrar pero es el dato real ¿no? Aún con esas broncas la mujer tiene menos y 61% pues es muy alto este de problemas que en otros que en otros estados Zacatecas 53.9% y Chiapas 48.7% donde también se tiene presunciones de que el machismo impera de manera sólida y fuerte Chihuahua anda en 71% no cantamos malas rancheras mediatalas si usted gusta pero pues también mal ¿no? este muy mal el dato y pues bueno esto siempre siempre va a tener efectos económicos un detrimento de la capacidad de esa persona afectada en su productividad probablemente quien la daña o sea el agresor también tenga detrimentos porque me quiero imaginar que también tiene un problema psicológico relevante y pues no hay políticas públicas que lo busquen modificar ¿no? este temas de equidad y este fundamental para temas de gobierno corporativo política social y a veces hasta gente bastante sensata llega a decir no esas acciones afirmativas de forzar a que a una mujer le den el puesto en lugar de un hombre bueno ojo con esta posición de discriminación distribución de mujeres asalariadas de 15 años y más por condición y situación de discriminación laboral en los últimos 12 meses octubre 2020 octubre 2021 77.5% señala que no hay discriminación en el tratamiento que ha recibido y en particular con discriminación laboral 21.7% y ojo ha tenido menos oportunidad que un hombre para ascender de puesto el 10.8% le han pagado menos que a un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto 9.8% le han impedido o limitado realizar determinadas tareas o funciones porque están reservadas para hombres 6.3% ha recibido menos prestaciones que un hombre que tiene el mismo nivel opuesto 5.6% y recordemos el salario es una cosa y las prestaciones son otras bonos previsión social en lo general que automóvil que X que Y que Z le han dicho que las mujeres no son adecuadas o buenas para el trabajo que se requiere ahí 5.3% le han limitado a su desarrollo profesional para favorecer a algún hombre 4.1% le pidieron la prueba de embarazo como requisito para trabajar o continuar en su trabajo eso es supra ilegal 4% por su edad estado civil o porque tiene hijos pequeños no la contrataron le bajaron el sueldo o la despidieron 3.2% por embarazarse la despidieron no le renovaron contrato o le bajaron el salario .6% son las renovaciones de contrato es tan errático pero bueno no hay tiempo de meterme en profundidades del sistema laboral al respecto y por desgracia y por desgracia los principales esto es específicamente en un ámbito familiar en los últimos 12 meses violencia psicológica hermano 23% yo le decía a mi hermana que era de la basura pero ella sabía que no era cierto pero bueno ojalá que no la haya traumado pero yo me imagino que esto se agrava realmente con otro tipo de dimensiones de violencia psicológica violencia física hermanos 37% madre 14.5% padre 13.3% violencia sexual primos 25.3% tíos 24.8% otro familiar 14.9% y violencia económica patrimonial el padre sería lógico principio por el mundo machista 21.5% madre 19.4% hermano 19.1% esto es exclusivamente cuando son en la familia obviamente y en la parte de la condición de daños físicos por ejemplo el 30.3% son moretones o hinchazones golpes directos 4.9% de hemorragias 4.4% cortadas o quemaduras 3.5% hospitalización 3% fracturas 2.9% desmayos 2.9% enfermedades de transmisión sexual 2.8% aborto o parto prematuro inducido por el daño fisiológico 2.8% sin poder mover alguna parte de su cuerpo como secuela 2.4% en ardor o sangrado vaginal 1.7% resultó lesionado a algún familiar y 1.8% otro daño físico o incluso en .1% pues algún otro miembro también falleció en su familia al acontecer el daño de violencia que sufrió la persona total el asunto es que estos datos y toda esta encuesta que está muy larga debe de servir para estructurar políticas públicas y debe de servir para estructurar políticas privadas en el ánimo del gobierno corporativo de una empresa voy a ir profundizando en ese tema del gobierno corporativo en las siguientes semanas pero ya lo hicimos con norma 35 falta arreciar ya lo comentaba la semana antepasada viene ya se publicó y ya está vigente el nuevo reglamento de inspecciones vienen muy agresivas las inspecciones laborales más nos vale empezar a voltear a ver estos números empresa y que tiene que ser atendido para resolverse de lo contrario la problemática puede crecer y volverse una bola de una bomba de tiempo eventualmente me voy a corte ya no vamos a corte y regresamos en segundos no se vaya sigan solo negocios regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 41 minutos ¿qué? ¿navidad? en Juárez se adelantó la navidad para que puedas ponerte el corriente con tu premial por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos puntos de pago en las cajas de catastro cajas de la tesorería en la presidencia municipal módulos en los centros comerciales cajas en las estaciones de policía aprovecha regularízate y duerme tranquilo porque Santa llegó a la ciudad gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república para apoyar verdaderamente a nuestros niños y jóvenes teníamos que cambiar la manera de hacer por eso unidos nos encargamos de hacerlo como nunca antes y apoyarlos con becas nutrición y espacios más dignos para que hagan deporte creamos la cruzada por la educación para que entre todos ayudemos a mejorar sus escuelas con las becas de acceso a la universidad hoy cientos de jóvenes no tendrán que preocuparse por pagar su primer semestre en la universidad falta mucho por hacer pero trabajando en equipo unidos y sin descanso vamos a lograr la transformación de Juárez Cruz Pérez Cuellar primer informe transformando unidos gobierno municipal invita sorteo Juárez 2022 cruzada por la educación los boletos tienen valor de 100 pesos y los puedes encontrar en todas las cajas de tesorería en la presidencia municipal y en los módulos en centros comerciales el ganador será elegido el 16 de septiembre lo recabado será para mejorar las escuelas y la educación en Ciudad Juárez sorteo Juárez 2022 cruzada por la educación gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república somos radio somos los número uno y los ratings nos apalan ve y ser parte de nuestro equipo Radiorama te está buscando si te gustan las ventas tienes facilidad de palabra y auto propio esta es la oportunidad que estabas esperando sea un ejecutivo de marketing comercial manda tu currículum víte por WhatsApp al 656-372-8777 3334 únete a los número uno en radio les habla Jazmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NN nuestras noticias de la tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos en Solo Negocios Radio y nos vamos al reporte IMEX para el mes de junio 2022 en donde el personal ocupado crece .4% tasa mensual y con las limitantes de no conseguir empleos empleados pues en donde la parte de no manufactureros subió .5% y en los manufactureros .4% la recuperación post pandemia es enorme la tendencia es continua en crecimiento y ya se va en 3.2 millones de personas está arriba del 15% del empleo formal del país es maquilador y en su caso vinculado al comercio exterior como política pública cuidar nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos ante el T-MEC pues es fundamental ¿no? digo el tema de horas trabajadas sube en .3% tasa mensual en establecimientos no manufactureros asciende .4% y en los manufactureros sube .3% el sector servicios de la maquila empieza a languidecer porque muchas operaciones estaban vinculadas a los esquemas de subcontratación ya no existen y hasta el REPSE es complicado para aplicarlo sobre regulado diría pero pues bueno vamos a ver que se da un poco algunos rubros en la parte de servicios y no tanto así en manufactura que es la principal remuneraciones medias reales pagadas por IMEX de manera directa .7% desagregada en unidades manufactureras 1.1 y en las no manufactureras bajan 1.6 le digo hay afectaciones en las de servicios pero el sector IMEX continúa aumentando su perspectiva de mejores remuneraciones así las cosas tenemos 3.239.406 personas trabajando en IMEX 4.3% más que el año pasado en manufactureros 2.895.000 con contrato directo 2.838.000 y son contratados 56.000 que ha bajado enormemente o sea bajó 89% anualizado porque precisamente entrando en vigor en agosto de 2021 las normas reguladoras del outsourcing pues junio y julio fueron los últimos meses que existió ya la cantidad de 56.000 son subcontratos REPSE directamente y los no manufactureros la dimensión es de 344.000 empleados así que pues siempre es menor Chihuahua es el estado con mayor empleo maquilador 13.9% liderando Juárez obviamente Baja California 13.6% Nuevo León 10.6% le siguen Coahuila Tamaulipas Jalisco Guanajuato Sonora el estado México Querétaro San Luis Potosí y Puebla ya después Aguascalientes y abajo con datos incluso por abajo del 1% de crecimiento perdón de incidencia Ciudad de México es la entidad este mes de junio que tuvo más trabajo en horas 17% crecimiento anual respecto 2021 Chihuahua el segundo lugar 14.5% Querétaro 12% y es obvio sobre todo en Chihuahua donde no conseguimos empleados pues tienes que subirle las horas extras y eso es bueno para el trabajador en percepción pero el estrés también genera riesgos psicosociales ojo vamos terminar los objetivos de producción pero si no conseguimos a la gente eventualmente vamos a reventar a los que están con nosotros trabajando total las horas trabajadas en todos los establecimientos fueron 641 mil perdón 641 millones 243 mil horas con un aumento de 7.2% en manufactureros subió 7.9% anual y en no manufactureros 1.5% las remuneraciones medias reales fueron 8.6% más que el año pasado en manufactureros subieron 10% en no manufactureros bajaron 5.1% como había dicho su contratación les afectó en cuanto a los ingresos de los establecimientos de los totales fueron de 630 mil 952 millones de pesos con una incidencia magnánima de los manufactureros 92.7% 7.3% no manufactureros con destino mercado nacional 40.3% y mercado extranjero 59.7% pues a mí me parece muy alto el nacional porque la teoría de la maquila es que vienen producen y se va pero mucho se queda se queda mucho para venta intermaquilas lo que le llaman pedimentos virtuales eso querría decir que mucha de la operación maquila en México realmente es de encadenamientos productivos de diferentes partes y fases de la cadena productiva y no maquila de ensamble final y entrega final de producto esa sería como la interpretación subsectores económicos fabricación de equipo de transporte 1101 establecimientos de los 5205 establecimientos en el país o sea una quinta parte es equipo de transporte como los que tenemos aquí sean arneses asientos focos lo que usted guste por eso Juárez es como una especie de capital de la maquila también de los 2.895.151 trabajadores en sector manufactura pues 967.000 prácticamente una tercera parte pertenecen al sector transporte equipo de transporte perdón y bueno de ingresos también prácticamente la mitad de los ingresos que se generan en la maquila se generan en el sector equipo de transporte el sector más relevante no queda atrás de relevancia plásticos y hules en establecimientos en empleo accesorio aparatos eléctricos en empleo pues digo aquí también tenemos de ese tipo y pues básicamente como los relevantes que me atrevo a comentar quizá por ahí industria alimentaria también tiene un peso relevante plástico yule que ya le había dicho productos metálicos los más fuertes esa es la maquiladora en ciudad juárez también se publicó para el mes de julio 2022 en este caso la encuesta nacional de ocupación y empleo nueva edición con los indicadores de ocupación y empleo la PEA fue 59.5 millones de personas esto es 59.5 millones de mexicanos son población económicamente activa de lo que es la población considerada que son 15 años o más de edad o sea más de unos 100 millones de habitantes la tasa de participación entonces es 60% 491 mil más personas en esta PEA que un año atrás la población no económicamente activa o sea la diferencia es de 39 millones 600 mil personas 177 mil más que el año pasado la población económicamente activa tuvo un 96.6% de posicionadas ocupadas y solo un 3.2% de desempleo tasa de desempleo subocupadas 8.3% gente que está en disposición y necesidad de trabajar más horas a la semana y en su caso la desocupada pues ronda como le digo 3.4% es el dato este anualizado y 3.2% es mensualizado y bueno vámonos a las demografías número uno la recuperación prepandémica ya se dio o sea ya revisamos a los números antes de la pandemia de población económicamente activa de población ocupada de población económicamente activa de hombres o mujeres en los puestos sin embargo la formalidad es el tema que debemos atender y a ese respecto si hay un desglose particular en donde por ejemplo de la población ocupada de los 57 millones y fracción 68.1% son personas subordinadas y remuneradas 22.3% trabajan por su cuenta 5.3% son empleadores y trabajos no remunerados 4.3% o sea es importante ¿no? estamos hablando de que es 5.500 como 2 millones de personas en trabajos no remunerados suena hasta absurdo ¿no? sectores económicos la recuperación también se da en todos los subsectores respecto al año anterior solo en el ámbito agropecuario hay indicador negativo este construcción hay indicador negativo incluso los no remunerados también baja pero en todos los demás datos hay aumentos en función de duración de la jornada laboral hay una disminución de los trabajadores de menos de 15 horas de manera importante 812 mil y de menos de 15 de 1535 en ese rango 459 mil personas pero este más de 48 horas subió 758 mil más de 35 a 48 1.943 mil aumentó o sea se empieza a estabilizar el sector laboral de manera importante hoy estamos en recesión pues no porque la recesión implica que también el sector laboral se afecte no se está afectado estructura de la unidad económica donde se trabaja este es un buen dato ¿no? se tienen contemplados bueno es por personas más bien 1 millón 477 mil bueno 47 millones 813 mil 908 personas trabajan en el sector no agropecuario en micro negocios 23 millones 450 mil personas donde una gran cantidad son informales pequeños establecimientos 8 millones 300 mil medianos establecimientos 5 millones 500 mil grandes establecimientos 5 millones 500 mil también en el gobierno 2 millones 393 mil y otros y no especificados 5 millones por entidad federativa Chihuahua tiene una tasa de eh ocupación de 97% afectada tres décimas negativas respecto al año pasado y quiero llegar al de informalidad aquí está informalidad la informalidad aumenta sobre todo bueno baja respecto a 2021 de 56.4% a 55.4% pero por ejemplo en en hombres es 55.9% en 2021 y baja a 55.2% el de mujeres era 57.2% el año pasado y 55.7% este año o sea bajan en esas cruces contratemporal pero el de mujeres está más cargado es el aumentado respecto al total y respecto al de hombres o sea las mujeres tienen más sesgo de trabajo informal y bueno pues en el sector informal se estiman 19.1 millones de personas hombres 12.6 millones de personas mujeres 31.8 millones de personas en la informalidad 25.6 millones en la formalidad de los cuales más o menos 4 millones son personas físicas actividad empresarial reciclo o cualquier otra alternativa como autoempleo y 21 millones son trabajadores que tenemos registrados ante el seguro social un problema grave de este país la informalidad no ha llegado un no ha llegado un solo gobernante con una política sensata para resolver este problema no hay un líder en el servicio de administración tributaria que tenga un ánimo de resolver este problema no hay un líder en el instituto mexicano del seguro social que tenga ánimo de resolver este problema no hay un líder en la secretaría de hacienda estatal que quiera resolver este problema no hay un líder en recaudación municipal en comercio municipal que quiera resolver este problema es el problema endémico de México en fin se nos acabó el programa nos escuchamos mañana con el espacio de CONAF y más información de tecnología e innovación que la pase excelente muchas gracias Arturo por tu apoyo muy buenas tardes tengan todos ustedes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx tuera arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó radio mexicana Gracias.